El 21 de junio, el príncipe William celebró su 39 cumpleaños con una nueva foto publicada en la página oficial de Twitter de Cambridge con un profundo agradecimiento a los fanáticos que le enviaron buenos deseos. La foto muestra que la segunda persona en la lista de herederos al trono sonríe alegremente en medio del jardín de flores con un elegante traje. Anteriormente, el padre de tres apareció en los medios cuando él, el príncipe George y la princesa Charlotte asistieron a un evento de maratón. La reina de Inglaterra fue una de las primeras personas de la realeza en felicitar a su nieto William. La reina tuiteó, deseando al duque de Cambridge un muy feliz cumpleaños almohadilla a Pibirdaibu. Acompañando los deseos hay cuatro fotos significativas de William con miembros de la familia. El príncipe Carlos, de 72 años, también felicitó a su hijo mayor en su cumpleaños con una foto del padre y el hijo sentados junto a la duquesa de Cornwall Camilla en la ceremonia de apertura de los Juegos Invictus en 2014. En otra foto compartida por Clarence Pallis, William está acostado boca abajo sobre la almohada de su padre Charles en su casa en el palacio de Kensington. La foto en blanco y negro muestra al jefe de la línea de sucesión mirando a su hijo de seis meses mientras sostiene a William en su regazo en diciembre de 1982. Muchos usuarios de Internet observadores se dieron cuenta de que el príncipe Carlos y su esposa usaron la foto en el evento de los Juegos Invictus de 2014 con la participación del príncipe Harry. Las fotos publicadas en ese momento muestran a Harry sentado junto a su padre sonriendo y hablando con él. Sin embargo, al publicar una foto del cumpleaños de William, Harry fue eliminado del marco. Mucha gente piensa que este es un detalle que demuestra que Harry es rechazado. Mientras tanto, Britney Barger, editora adjunta de Royal Central, un sitio de noticias estadounidense especializado en la monarquía cree que Harry se pondrá en contacto con su hermano William para desearle un feliz cumpleaños. Yo diría que han estado yendo y viniendo con bastante frecuencia últimamente cuando se acerca la inauguración de la estatua de su madre. Así que creo que Harry también llamará a su hermano en su cumpleaños o enviará un mensaje de felicitación, dijo Barger. Recientemente, los periódicos británicos revelaron que los miembros de la familia real están aburridos de los dramas que giran en torno a Harry. En particular, se dice que el príncipe William no puede aceptar declaraciones públicas que exponen los asuntos familiares de su hermano al mundo. Se espera que el príncipe Harry regrese a la familia real el 22 de junio para someterse a una cuarentena de cinco días en Fragmore Cottage, donde los Sassics vivieron una vez para prepararse para la inauguración de una estatua conmemorativa de la princesa Diana en su cumpleaños. El 1 de julio